Un pollo, un pollo. Darío se pasó ahí. Nada más que cinco minutos, pica, 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 bajá de cordón y molió el... ¿Y qué le va a agregar a estas hamburguesas? Y usted va, porque usted tiene manitos chiquitas, manitos pequeñas que pueden entrar dentro de ese bowl chiquito. La mano mía no entra dentro del bowl. Entonces yo le pongo un poco de cebolla cruda. Me gusta. Más el zumo, cebollita de verde. Le pido por favor que usted, yo lo vi, yo lo vi, que se lavó las manos. Empieza tiqui, tiqui. Se volan las manos mágicas. Y el resto depende de usted. Es lindo que era eso, ¿eh? Venga, ahí. Es lindo. Oiga, don, tráigamela. Usted, yo apoyo algo ahí y me lo saca. Venga para acá, venga para acá, déjelo. Venga, Darío. Ahí está. Le vas a poner un poco más de cebollita de verdeo, ¿eh? El asunto... Crudo, ¿eh? Mucho gusto. Y el gusto se lo vas a dar vos, porque esta hamburguesa, ¿quién se la va a comer? Vos. Y su familia. Totalmente, casita. Nadie mejor que vos, sabés, si te gusta más la cebolla, si te gusta un poquitito de ajo, quizás. Ponga de ajo, cala. Algo de cebolla de verdeo. Venga. De repente le gusta un morroncito picado, ¿por qué no? ¿Por qué no una cucharada de montaza? ¿Por qué no esto y por qué no lo otro? Mostá que el día muy bien, ¿eh? Por favor. ¿Qué está haciendo? Perejil. Bien. Perejil. Perfecto. Sí. Seguimos amasando. Si usted ve que la carne, muchas gracias, mi querido Darío. ¿Cuánto le gusta a usted? Una cucharada está bien, ¿eh? ¿Por el maduti? Sí, sí. Un poquito más. Ahí está. Bueno. Total, ahí está usted haciéndole el superhinchastre y después le puedo hacer... Sí, después hay que lavarse las manos. Usted va a ir a su casa con la manito así, ¿eh? No. Somos cocineros, tenemos que cocinar. Sí, exactamente. Bueno. Entonces, el pollo, que es tan versátil, que lo puede llevar para el lado que quiera según el gusto. Va a haber alguien que dice, ay, yo quiero poner un poco de queso rallado. Más, ponlo un poquito de queso rallado. Al pozo lo ponés en el centro delantero, te juega. Lo ponés marcando la punta, te juega también. De toda la cancha, de toda la cancha. Por abarruzado. Lo único que tiene que tener es ese pollo deshuesado y sin piel. Y tomáse cinco minutitos para picarlo, picarlo, picarlo. O si quiere lo pasa por alguna máquina de picarlo. ¿Le puso sal, cará? No. No, 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 no. ¡Olé! De mano en mano, no, por favor. Poquito de sal para todo el campeonato. Ahí tiene. Pimientita también. Le hemos puesto entonces la cebolla, la cebolla de verdeo. Mucho gusto, ¿eh? Un poquito de ajo. Mucho gusto. Buenas tardes, sí. Mucho gusto. Muy bien. Un poquito de pan rallado le vamos a poner. Si usted ve que no se le amalgama por hecho porque hay mucha humedad en el contexto de la futura hamburguesa. Le pone así, a modo de moderador, de densidad, un poquito de pan rallado. Sí, señor. Le pone un poco más. Le pongo un poquito más. Discúlpeme que lo moleste, ¿no? Pero póngale más, póngale más. Yo como soy chiquito pongo siempre de menos, ¿vio? Ahí está. Me gusta hacerlo un poquito más amplia. Qué linda manita. ¿Y esa manita? Ahí está. Flor de manita. Bueno, usted, si tiene un aro, lo hace así perfecta. Sí. Yo en casa lo que hago, mire, me mojo un poco la manita. Esa es una buena técnica. Me mojo la manito y agarro y la hago más caserita y más rápida. Fíjate acá. En un segundo tenés el hamburguesa. Cuando usted no está, me falta el aire. Me falta el aire. Vení existir. Vení existir. Se le hizo grande. No lo vi en el colón, anón. No, Antonio. Ahí bailando. No lo dejaron entrar. Ahí, así, bailando. Nunca me balne. No lo vi. Había mucho careta. Iba a tocar un tema de Mozart, pero no lo dejaron. No lo dejaron. Mucha careta. Pero no había un Antonio Río ahí. Tenemos que invitar al programa. Tiene que venir. Me gusta esa bonita que tal no, ¿eh? Vamos a ponerla ahí. Esa la hizo a tu hijo de mano. A este canal y a la mano. Si la quiere frizar, está bueno usar el papel este, el folex. La vas separando con papel folex y la podés frizar tranquilamente. Sí, señor. ¿No, no? Delicious. Dice que rápidamente le hace a la hamburguesita, así, a la mamá. Me gusta. Hamburguesa casero en tu casa. La manito para seguir haciendo hamburguesas. Tira una masa ahí. Sí. ¿Te parece? Déjeme que voy. Estoy embaladísimo. Vamos, 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 vamos. ¿Cuánto tomo para comer? Y la se hace a su gusto y antojo, se yendo en cuenta. Entonces, ya tengo otra. Ahí voy, voy, voy. Venga, venga, venga. La super versatilidad que tiene el folex. Le quiere poner roquefort. Porque ahí hay una niña que le encanta el roquefort, que se llama Dana. Póngale roquefort en la mañana. ¿Cuál es mi cita ahumada? ¿Por qué no? Dime. ¿Por qué no? Ahí está. Lo va a estar poniendo. ¿Entra uno más? Sí, entra. Ahí fue, en el fondo del lugar. ¿Va, en el fondo del lugar? Vamos, vamos, vamos. Señor. Y amasa, fíjate que se hace rápido. Vital y fundamental mojarte la manopla, vijo, porque si no te pega, pega todo. Totalmente. Ahí está. Vamos, por más, vamos, una más. Tiene que estar bien cocinado, es pollito y es la hamburguesa. O sea, se juntan varias cosas críticas en cuanto a higiene y bromatología. Entonces, bien cocinado tiene que estar y, por lo tanto, ¿qué pasa cuando cocinás algo mucho, mucho? Lo deshidratás y se le puede perder el sabor. Por lo tanto, le hemos sumado y cargado sabor a través de la cebolla. Cebolla verde o cebolla común. Várteme una espátula, amigo. ¿Espátulita? Algo, algo, lo que sea. Ahí tiene una de al lado, ¿eh? Ahí está, ahí lo tiene. Lo va corriendo. Ahí está, gracias. Lo va corriendo. A ver, ¿cómo anda eso? Una más. Ahora sí. Prácticamente que me tengo que bañar, Juanito, ¿eh? Y se van cocinando los bordes de la hamburguesa. Eso quiere decir que ya prácticamente hay que dar la vuelta. Exacto. Pero dígame, hágame un favor. Lávese usted bien las manitos, acuérdese, ¿eh? Sí. Antes y después y en varios momentos. Siempre, siempre lo tiene. Se va lavando las manos. Mire, carita, mire qué doradito. ¡Qué loco! Porque nada viene. Igualmente, igualmente, si quiere usted, las pone en una asadera y las mete en el horno. También, otra opción. Una asadera apenas empadurnadita con algo de aceite. Exactamente. Y las clava en el horno unos 15 o 20 minutos. Le van a quedar deliciosas. Recordá que la clave está en la mezcla que vos le pongas. Si le ponés solamente pollo, puede ser medio tristónico. Sí, está va a quedar tristónico. Pero ahí tenía una... Es muy importante el aporte que usted está haciendo con esto de la hamburguesa para hacerla en la casa, ¿eh? Ay, muchas gracias, señor. Yo pensé que usted estaba muy ofendida conmigo por esa desaveniencia que tuvimos. No, me volví a migar, me volví a migar. Porque ahora que aprendo esto, que puedo hacer las hamburguesas en casa y me sale más barato... Sí, yo le prometo, señora, que la próxima vez la voy a pasar a buscar por la puerta de su casa. No vamos a quedar ahí, que la paso por la esquina y que nos perdemos. Igual me llamó Beto Jacella, voy a ver, voy a ver. Ah, sí, mándale un saludo muy grande a Beto y realmente felicitaciones, ¿eh? Totalmente. Es un gran río. Le gustó mi vestido. Mira el programa mucho a Beto Jacella. Inchia River Plate. Totalmente, como a nosotros. Ah, teníamos una ría. Bueno, ¿qué me decías? Perdón. No, le decía que entre esta hamburguesa y la de las células madres que están haciendo, la verdad... ¿De qué me habla? ¿Qué? Resulta que inventaron una hamburguesa con células madres, madres en no sé dónde, si en Rusia, en Londres, y que la comieron ayer, la cocinaron en Inglaterra y la comieron ayer. Lo parió, qué malo. Parece que estaba seca igual. Pero me da como asquito, ¿eh? Y que salió como 300 mil dólares. Eh, por favor, no me venga con él. En 10 años vamos a estar todos comiendo esas hamburguesas. No, 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 no. Después me van a salir brazos en la espalda. Comida natural. Totalmente. No me venga con cosas raras de laboratorio. Hay que volver a lo pasero. Vamos con los de cocineros argentinos, vamos con las hamburguesas de pollo. Por favor. También el castellito. Cara, me encanta las hamburguesas. Bueno, hay que darle, te voy a mirar qué lindo color que tiene. Lindo, ¿eh? Le querés poner panceta, un poquito de salame picado, más queso, menos queso. Solicito colorado. Variedad de queso, solicito colorado. Solamente verduras. Hacés un picadillo con zanahoria que nos hemos olvidado. Rayada, ¿por qué? La zanahoria rayada con la cebolla de verdero queda espectacular y brutal. Buenísimo. Bueno. Pero tiene un gusto, le puso mostacito también. Ese cosito que me trajo ahí para que... Vaya una huevo frito, ¿por qué no lo chas? Agálo a ustedes, huevo frito. Hágalo, hágalo, hágalo. ¿Necesita más fuego? No, viejo. ¡Che! ¡Qué lindo, loco! Hágase unos huevitos fritos para acompañar. Porque recordemos que en el horno, en el horno teníamos esa bandeja con los tomates en gajos que estaban condimentados con sal, con pimienta, con un poquito de azúcar y nada más. Algo de tomillo junto con unas medias o cuartos de cebolla. ¿Estará ya? ¿Estará ya? ¿Estará ya la guarnición? ¿Cómo lo vean? ¿Cómo lo vean? ¿Cómo lo vean? Darío, tranquilo, ¿no? Gran trabajo en equipo hacemos acá. ¿Le falta un poquito? Bueno, no me lo apuren. No me lo apuren, por favor. Bueno, ahí está haciendo huevito frito. Y esto, importante, y lo repetimos y lo recontra-repetimos. Esa hamburguesa hay que cocinarla muy bien. Y de pollo, mucha más precaución en la cocción. Acordate que es vital y fundamental para la salud de la familia, trabajar en conceptos de higiene, buenas prácticas de manufactura, como quien dice. Totalmente. Es cuidarse. Y eso no es cuestión de, no te tenés que poner un delantal y un barbijo. Tenés que tener conciencia de lavarte las manos constantemente. La tabla donde se ha picado el pollo se lava, el cuchillo se lava, las manos se lava. No, me pego un baño. Está casi una manguera, ya que está. Trae la manguera, Juanito. Oiga, ¿dónde, Dario? Usted me dejó acá huevo. Sí. Bueno, hágase cargo. Sáquelo, mi viejo, ¿eh? Sáquelo. Usted agarró, rompió el bolso y la tomó. Usted lo iba a hacer. Lo va a poner ahí. Póngalo. Bueno, póngale un poquito de sal, si está amable, ¿eh? Lo ponemos acá. Muy bien. Veniendo las hamburguesitas, por Dios. Ahí está. Un poquito de pimienta negra y sale huevito, ¿eh? Muy bien. Bien doradita, como corresponde. Perfecto. Fíjate que acá no le pusimos huevo al... No, 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 no. La amalgama por la... Hay que amasarlo bien. Por el amasado. Yo le voy poniendo ahí una... Mire qué lindo que está. Le voy a poner tres. ¿Le parece para una buena porción de estas? Porque no son muy grandes, ¿eh? No, pero en puesta de pollo, ¿eh? Bueno, lo hechas ahí a mano, vuelta y vuelta, así que... La puedes hacer al horno también. Opción que tiró usted hace un ratito, cariño. Muy linda. Un huevito solo. Y tráigame la guarnición, por favor, doctorio. Guarnin, guarnin. Ahí, vaya poniéndolo. Vaya. Le vaya poniéndolo. Vamos a poner unos tomatitos. Ahí está. Póngale unos cuantos tomatitos. Póngale unas cebollitas. Mire qué lindo. Dice que... Mire qué lindo. Quedan re buenos los tomates hechos ahí a fuego bajo. Es una adquisitez, ¿eh? Queda riquísimo el tomate. Calentito, rico, el perfumito, el tomillo. Le podés poner orégano romero o albahaca, si vos querés. Totalmente. Miren acá. Miren lo que son las cebollitas. A ver. Me encanta. Todo ahí, obviamente, la cáscara no se come en el momento de servirlo. Totalmente. Como está haciendo Juanito, le saca la cáscara a la piel. Mire qué lindo, mire qué lindo plato, cala. Árbaro, ¿eh? Amoguesa de pollo, cebolla, tomatito al horno. Completito. Simple, completito. Está realmente muy bueno tiene. Perfecto. Sí, querido, ¿lo puedo dejar solito?